En Vegachie apoyamos el talento de nuestra gente, hoy le compartimos la última producción del artista Tony Vega que titula de Vegacho pa'l mundo, esperamos que sea de su agrado y lo ayudemos a crecer en su carrera artística apoyándolo en sus plataformas digitales. ¡Hey! ¿Qué más mi gente? ¿Cómo están? Por aquí Tony Vega, el negrito de Doña Elsie. Pasaba a saludarlos y agradecerles por el cariño que le han dado a Vegacho pa'l mundo. Realmente esto me pone muy feliz porque es un proyecto que trabajamos con mucho esfuerzo pero también con mucho amor para mostrar la cultura de nuestro pueblo, para que el mundo nos conozca y sepan de qué estamos hechos. Entonces realmente súper agradecido, quiero invitarlos a que chequen el video, esto es de Vegacho pa'l mundo. ¡Suscríbete! 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 no se olvida en el ritornio a él sí de veraccio para el mundo